¡Gracioso es el asno! Fernando de Rojas, La Celestina. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Don Quijote y Carrasco están de acuerdo en que la escritura requiere sabiduría, habilidad y además en que los críticos suelen ser ignorantes y arrogantes. Para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Cuando Don Quijote hace hincapié en que esto es especialmente cierto de la escritura humorística, se refiere a las figuras cómicas en el teatro de la época. La más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple. Carrasco luego menciona el problema adicional que enfrentan quienes escriben prosa. Como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas. Además, aquellos que no son escritores deberían callarse la boca. Aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. ¿Sabías qué? Sansón Carrasco es estudiante de la Universidad de Salamanca, institución que estableció las bases del estudio moderno de la economía. Carrasco sostiene que los críticos no ven el bosque detrás del árbol, porque ellos ponen demasiada atención a los átomos del sol clarísimo de la obra de que murmuran. Incluso Homero cometió errores. Pero luego Carrasco señala que lo que algunos piensan que son errores, de hecho, podrían ser lo que exalta la belleza. Quizá podría ser que lo que a ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene. Increíble, Cervantes le permite a Carrasco sugerir que sus supuestos errores podrían haber hecho de su novela una obra aún más perfecta. El capítulo termina con una mirada a las otras dos quejas principales que los lectores han tenido sobre la primera parte. Este pasaje es confuso, incluso paradójico. Carrasco cita primero Ecclesiastes, capítulo 1, versículo 15. Stultorum infinitus est numerus, que significa infinito es el número de los tontos. Pero luego se afirma que infinitos son los que han gustado de la tal historia. ¿Cómo describe Carrasco a los críticos de las novelas? A. Como personas que no se fijan en el detalle. B. Como personas que no van a los toros. C. Como personas que no saben montar a caballo. Respuesta correcta. A. Como personas que no se fijan en el detalle. Cambiando la marcha de nuevo, da voz a los lectores perplejos por la desaparición del asno de Sancho y los cien escudos que Sancho encontró en la maleta en Sierra Morena. Se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho. Y, también dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos cien escudos que halló en la maleta en Sierra Morena. En este punto, Sancho se pone nervioso y se excusa, quejándose de un desmayo de estómago. Antes de partir, sin embargo, él se compromete a responderles a Carrasco y al resto de los críticos. Satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieran, así de la pérdida del jumento como del gasto de los cien escudos. Después de que Don Quijote y Carrasco acaban el banquete y toman una siesta, Sancho regresa. Eso es todo por ahora, amigos. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a... I do that. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes suscribirte gratis al curso de YouTube. ¡Suscríbete al canal! Te gustó este video? ¡Suscríbete al canal!